Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a hallar una función tal que su derivada sea e a la x cuadrado menos 2x sobre 100 por 20x menos 20 y además la función especializada en 0, f de 0 nos de 1000. Bueno, en primer lugar salgamos de la expresión de derivada, ¿no? Para pasar de derivada primitiva a antiderivada tenemos que hacer la integral. O sea que vamos a hacer la integral de e a la x cuadrado menos 2x sobre 100 todo esto por 20x menos 20 diferencial x. Bueno, acá fíjate que tenemos 20 y 20 podemos sacar el factor común 20. El factor común 20 como multiplica toda la expresión puede salir fuera de la integral y nos va a quedar 20 por la integral de e a la x cuadrado menos 2x sobre 100 multiplicado, como saqué factor común 20, acá me va a quedar x restado 1 por diferencial x. Bueno, esta integral que acabamos de hacer, fíjate que está el factor común 20 aquí, la podemos hacer por sustitución. ¿Por qué? Bueno, porque x, vos sabés que la integral de e a la z es e a la z más constante. Eso lo tenés por tabla de integrales inmediatas. Bueno, llamemos z a la expresión x cuadrado menos 2x sobre 100, de modo tal que a nosotros nos quede 20 por la integral de e a la z, x menos 1 y faltaría colocar diferencial x que ahora la vamos a poner. Saquemosle la diferencial a z. Para sacar la diferencial a z tenemos que hacer la derivada de esta expresión multiplicado diferencial x. Bueno, fíjate que esta expresión es 1 sobre 100, un centésimo, 1 partido 100 por x cuadrado menos 2x. O sea que la derivada es 1 centésimo por la derivada de x cuadrado menos 2x. Quiere decir que derivo tranquilamente el numerador, me queda 2x menos 2, lo divido por 100 y lo multiplico por diferencial x. Esto, a ver, lo que te quise decir es esto, ¿no? Yo tenía 1 sobre 100 por x cuadrado menos 2x. Entonces, claro, 1 sobre 100, que es una constante, va a quedar y hacemos la derivada de x cuadrado menos 2x, que es 2x menos 2. Y después, bueno, el cielo volví a colocar de nuevo donde estaba en su lugar de origen, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos bien, vamos bien. Bueno, acá fíjate que vamos a despejar el diferencial x, o sea que va a pasar 100 multiplicando y 2x menos 2 dividiendo a diferencial de z, y esto nos va a quedar diferencial de x. Bueno, acá fíjate que 2 y menos 2 puede salir como factor común el 2, nos queda 2 por x menos 1 por diferencial de z igual al diferencial de x. Bueno, 100 dividido 2 ya sabemos que es 50, o sea que queda 50 sobre x menos 1, que no hace falta ya paréntesis, x menos 1 por diferencial de z es diferencial de x. Bueno, esa es la expresión que obtenemos de practicar la sustitución. Bueno, ahora hagamos los reemplazos. Aquí en lugar de colocar diferencial x, que hasta acá habíamos llegado, recordad, no habíamos llegado hasta acá, diferencial x es 50 sobre x menos 1 por diferencial de z. Bueno, 50 por supuesto que sale fuera de la integral, 50 multiplicado por 20, a ver cuánto nos da, x menos 1 con x menos 1 se cancelan, 50 por 20 son 5 por 2, 10, coloco un 0 por este 20, y un 0 por este otro 20 nos da 1000, ¿no? 1000 por la integral de e a la z diferencial de z. Que como habíamos dicho al principio, esta integral, vamos a colocar 1000, por la integral es e a la z más constante. Bueno, fijate quién es e a la z, ¿quién es z? Va, e a la z, ¿no? ¿Quién es z? Z es x cuadrado menos 2x sobre 100. Todo esto más constante. Bueno, hasta aquí la primitiva. Ahora, resulta que la función f de x, cuando la especializas en 0 da 1000. O sea que, si yo hago que f de 0 sea igual a 1000, ¿qué debo decir? Debo decir que esta función, 1000 por e, especializada en 0, ¿eh? En lugar de x cuadrado, 0 al cuadrado, menos 2 por 0, sobre 100, que constituye todo 0, ¿no? Más la constante, ¿cuánto me tiene que dar todo esto? Todo esto me tiene que dar 0, ¿eh? Todo esto me tiene que dar 0. No, 0 no, perdón, me tiene que dar 1000. ¿Qué digo 0? 1000 me tiene que dar. Especializada en 0, tiene que darnos 1000. Bueno, nos queda entonces, 1000 por e a la 0, que es e a la 0 es 1, así que 1000 por e a la 0 nos da 1000. 1000 más la constante tiene que ser igual a 1000. ¿Por qué? Bueno, porque f de 0 es 1000. Bueno, pasemos el 1000 restando, nos queda 1000 restado 1000, que es por supuesto 0. Claro, quedó 1000, ¿por qué? Porque e a la 0 es 1, por 1000, 1000 más constante igual a 1000. La constante tiene que ser 0. Bueno, dicho esto, aclarado ya quién es el valor de la constante, podemos explicitar quién es el valor de la función, qué derivada da esta expresión, y que además f de 0 es 1000. Esa función es, fijate, tomemos la derivada, acá la tenemos, es 1000 por e a la x cuadrado menos 2x sobre 100, más que constante, más 0. O sea, que ahí hemos terminado, como es más 0, sumar por 0 es lo mismo que nada, y hemos terminado y hemos llevado a un puerto. Bueno, gente linda, los que siguen mi canal saben que he prohibido quedarse con dudas, porque como saben que contesto el WhatsApp, y lo contesto siempre, ante la menor duda, me mandas un WhatsApp. Y nos vemos, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.